Volvemos a reunirnos en nuestro conteo de los 5 más, donde examinaremos junto a Río Verde y la fauna silvestre de Venezuela, 5 especies y sus características particulares. Hoy estaremos hablando de los anseriformes, el grupo de aves que incluye a los animales que comúnmente conocemos como patos y ganso. ¡Suscríbete al canal! El pato guirirí es un pato típico de aquí de los llanos de Venezuela, se congrega en números, es un pato que se mueve, emigra de un lugar a otro y se le llama guirirí porque este pato produce un sonido como una especie de silbido que suena parecido a algo guirirí. Yo no lo podría imitar en una onomatopeya, pero si usted lo quiere conocer, venga aquí al Cedral donde existen unas grandes congregaciones de ese pato. Con el número 4 de la lista, que es un pariente cercano del pato guirirí, es el pato yaguazo carablanca, conocido por este nombre porque posee una máscara blanca en la zona del rostro que lo caracteriza. El pato yaguazo carablanca también es un pato que se reúne en grandes bandadas, estos grandes grupos le brindan protección a estas aves porque existen muchos depredadores como el cocodrilo que acabamos de ver, también hay babas, anacondas y entonces estar concentrados en números le permite a estas bandadas tener más ojos pendientes del peligro, aunque muchos sucumben ante la depredación. El pato guirirí de nuestro número 5 y el yaguazo carablanca de nuestro número 4 son animales que están muy emparentados y tienen unas costumbres parecidas, son animales migratorios que se reúnen en bandadas y como yo decía, los productores de arroz los odian porque ellos pueden devorar el arroz. Pero si se les deja a estos animales el territorio natural con su alimentación natural, seguramente ellos no van a preferir irse a los sembradíos de arroz, sino que se van a quedar en áreas naturales. Seguimos con nuestra cuenta de los anseriformes y pasamos directamente al número 3. El número 3 es un pato que no se reúne en grandes bandadas, yo particularmente durante todos mis años de observación solamente he visto parejas de estos animales, los he visto en lagunas de poca profundidad cerca de vegetación flotante, se trata del pato brasilero. El pato brasilero como su nombre indica emigra desde fuera de Venezuela y durante una época en particular del año se reúne aquí, son unos patos pequeños, los podría guardar en las palmas de mis manos y son animalitos que como yo decía no se reúnen en grandes bandadas, son más discretos, por supuesto su biología tiene mucho que ver con eso y probablemente tienen una ruta de migración más larga que no se conoce bien o por lo menos yo no la conozco bien, tengo que estudiar más eso, lo acepto, pero verlos aquí en el Cedral siempre ha sido un placer. Y directamente desde el... Muchas gracias. Está bien alta la temperatura así que no cae mal un vasito con agua. Para continuar con el número 2. El número 2 de nuestra lista es el único ganso que habita en Sudamérica, se trata del pato carretero. El pato carretero o ganso del orinoco como su nombre indica es un anseriforme que está más emparentado con los gansos que con los patos, al menos eso dice su aspecto general. Es un animal que es un poco más horizontal, los patos son más verticales y el pato carretero es un animal monógamo, se reúne en parejas y tiene una particularidad muy interesante. El pato carretero anida en huecos de árboles. Él busca un árbol que tenga una quedada lo suficientemente profunda, la hembra se mete ahí, pone los huevos, las crías nacen ahí y luego ellas se salen. Lo llaman pato carretero probablemente porque camina mucho por la sabana y se le ven los caminos de tierra de los llanos y probablemente de ahí venga el nombre de pato carretero. Los puedes ver caminando la hembra, el macho y muchos paticos atrás de ellos y ellos se quedan en tierra durante esa época. Generalmente no vuelan porque tienen que defender a la cría. Y en medio de nuestro conteo, ya llegando al número uno, se aparece un elemento de la fauna silvestre, un espécimen de la fauna silvestre. Se trata del pájaro vaco y no solo es el pájaro vaco sino que es en su estadio juvenil. Cuando tiene estrías amarillas y negras, lo que le da su nombre internacional de garza tigre. Bueno, otra muestra de la pasmosa biodiversidad de Venezuela y eso nos da lugar, nos da pie para continuar con el número uno de nuestra lista. Que es uno de los patos más conspicuos de todo este grupo de anseriformes y ahí está el pájaro vaco. Y este pato es conspicuo no por su forma. Este pato no es conspicuo por su forma porque es un pato pequeño realmente de colores que no son tan llamativos. Este pato es conspicuo por el lugar donde habita. Aquí en Venezuela se puede encontrar en la zona andina. Y este pato, como su nombre indica, pato de torrente, habita los torrentes, los raudales, los rápidos, donde el agua corre tumultuosa entre las rocas. Ahí habita este pato. Este pato está adaptado para poder nadar por estos torrentes, sumergirse entre estos torrentes y alimentarse en esta zona. Donde a otras aves se los llevaría la corriente, el pato de torrente permanece. Y como es un pato fuerte que lucha y que se enfrenta a los torrentes, eso lo pone indiscutiblemente en el lugar número uno, el pato de torrentes. Número uno de nuestra cuenta de los cinco más hoy aquí en esta entrega de Río Verde. Luego de haber tenido este conteo de los cinco más anseriformes, les doy una despedida a todos los amigos de la fauna silvestre. Les recuerdo suscribirse al canal y después de que disfruten de nuestro material, darle muchos likes. Nos vemos en el mundo salvaje. Hasta la próxima.